Música 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 A ver, a ver señora, 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 la que está allá, prohibido, prohibido bailar sentada, prohibido bailar sentada, ¿no podemos pedir que vengan a la pista un poquitito? Ahí vienen todos, ahí están parejas también, la señora va en la sentada, ¿sí? Bueno, venga, venga para acá, arriba, a ver chicas, a ver las dos que se sienten ahí, los primos, los primos, los primos, los primos, los primos que lo dejó hace poco. Palma, ahí, salve. Palma. ¡Vamos, chacha! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.